Foto, Twitter estamos viviendo una época en donde los asesinatos son cada vez más frecuentes. Día con día los noticieros nos demuestran que la humanidad se vuelve cada vez más insensible. Desgraciadamente, es una situación que no sólo es llevada a cabo en México, sino alrededor del mundo. Recientemente, fue dada a conocer la terrible noticia de que la hija de Soledad Jarkin, una reconocida periodista de Oaxaca, México, fue asesinada a balazos. Su nombre era Pamela Terán y junto con otras dos personas fue asesinada en Juchitán, Oaxaca, al salir de un restaurante bar la madrugada de este sábado, Pamela Terán, asesinada a balazos. Foto, Twitter Las otras dos personas que la acompañaban y que también perdieron la vida, fueron identificadas en el blog periodista su Oaxaca como Adelfo, un profesor con licencia que trabajaba como chofer de Terán, y María del Sol Cruz J. Fotógrafa Pamela Terán era regidora con licencia y líder del partido político independiente, despierta Juchitán, e iba a las urnas en alianza con el PRI. Los primeros reportes han dado a conocer que varios sujetos dispararon desde otro vehículo en movimiento, causando la muerte inmediata de las tres personas. El medio de comunicación Cuadratín, indicó que la funcionaria es hija de Juan Terán, detenido en Puebla el 20 de abril de 2017, y sobrina de René Terán, asesinado a balazos en Unión Hidalgo el 5 de mayo de 2016, lamentablemente, estamos en un mundo cada vez más caótico. Hasta cuando estaremos inmersos en esta ola de violencia, Pamela Terán asesinato hija periodista Soledad Jarkin Juan Terán regidora PRI.